... Comenzamos este bloque con una muy buena información que tiene que ver con la medicina de precisión y con el cáncer de mama. Alrededor del 70% de las mujeres que tienen esta enfermedad en su etapa temprana podrían prescindir de la quimioterapia. El ensayo se llama Taylor y se presentó en la reunión anual de la Sociedad Estadounidense de Oncología Clínica de Chicago. Existe un estudio de 21 gen que nos predice la capacidad que tiene ese cáncer de mama de volver a recaer en un lapso determinado y los beneficios que tendrían estas pacientes de hacer o no quimioterapia. Este estudio nos dice si la paciente se va a beneficiar haciendo quimioterapia. Cuando uno hace este estudio se divide en tres resultados de bajo riesgo, menos del 2% de riesgo de recaer esta enfermedad tomando solamente hormonoterapia y la de alto riesgo. Las pacientes de alto riesgo deben recibir quimioterapia. Quedaba una franja de gris en el medio. Este trabajo, el Taylor, determinó que ese grupo de pacientes que estaba en el medio se beneficiaban más con la hormonoterapia. En realidad era exactamente lo mismo que las pacientes anteriores, hacen solamente hormonoterapia. Este grupo de pacientes que tenía un riesgo de recurrencia que estaba entre 11 y 25, los que estaban más cercanos a 11, uno decía, ok, vamos a hacer hormonoterapia. Y los que estaban más cercanos a 25 hacían quimioterapia. Este grupo ahora hace hormonoterapia con el mismo beneficio de hacer la quimioterapia. Las pacientes que tienen un riesgo bajo, el riesgo realmente es bajo y las posibilidades de recaer son muy pocas. Existen posibilidades, nunca son nulas. En cambio, las que tienen alto riesgo, este riesgo disminuye por el uso de la quimioterapia.